¿Qué significa River para vos teniendo en cuenta que este es tu segundo ciclo con River y que en el primero te fue muy bien? No, digo, River para mí es como... es un poco reiterativo escuchar a los jugadores decir eso, viste, pero es como una segunda familia, es una segunda casa porque la verdad desde muy chico estoy ahí, hice desde sexta todas las inferiores y bueno, me tocó debutar ahí, después tuve una salida al exterior, un pasaje por Peñarol y ahora otra vez en el... ya hace tres años que estoy en un segundo ciclo y ahí la gente me quiere, la gente del club, los hinchas entonces a uno lo hacen sentir como que está en su casa y como que es una familia un poquito más grande de lo normal Antes de que empezara la entrevista hablábamos de los procesos, es decir, de cómo hay técnicos reconocidos que cuando asumen demoran en tener resultados porque su estilo de juego es complejo. ¿Pasa algo de eso con Carrasco ahora? Porque River está en la posición número 12 Sí, digo, en realidad el tema de los resultados en este torneo no arrancamos bien en cuanto a resultados es verdad que el planteamiento táctico, técnico de Juan requiere de trabajo en el periodo anterior que hicimos un año normal, el primero en el cual él llegó y el segundo fue el año bueno que tuvimos por ahí lo que él trabaja requiere automatización y eso se gana con trabajo digo, igualmente creo que en la mayoría de los partidos que no se nos dieron los resultados fuimos superiores y bueno, fue el resultado que uno acompañó que de última es lo más importante pero bueno, sí, creo que un planteamiento así requiere de trabajo y cuanto más trabajo tenga el equipo mejor se va a ver a la cancha ¿Y si le tuvieras que explicar a la gente qué particularidad tiene Carrasco? que la gente lo ve dirigir pero no está adentro de la cocina, digamos No, él es una persona, como dice él, él es espontáneo y te va a decir siempre lo que pienso eso en cuanto a su personalidad y futbolísticamente es un técnico que creo que le gustan los jugadores de buen pie que le gusta jugar al fútbol y que las cosas salgan como se trabajan que todos los días entrenamos tácticamente y también físicamente obviamente pero siempre hay en el día un espacio para trabajar la parte táctica, jugadas ofensivas, también en defensa que a veces es algo que a él se le reprocha, pero la verdad que también se trabaja en defensa y se hace de la mejor manera después a veces depende de la virtud del rival para decidir o resolver una jugada ¿Hubo mucho cambio para vos como jugador entre Almada y Carrasco? Hablando desde el punto de vista estrictamente técnico, ¿no? No, sí, digo, en cuanto al último tiempo mío con Guillermo hubo cambio, un cambio fundamental que es el jugar Yo con él no tenía mucha participación, sobre todo al final, cuando llegué sí jugué, después al final no y bueno, creo que la continuidad es lo fundamental, la continuidad y la confianza es fundamental antes que hasta las condiciones porque un jugador con confianza y con continuidad va a rendir más que uno que tenga buenas condiciones y por ahí no esté motivado o con confianza y no tenga esa continuidad que el jugador lo hace destacarse Claro, ¿pensas por lo que hablábamos antes del estilo ofensivo de Carrasco que todo el mundo conoce? ¿Y por qué Peñarol tiene delanteros realmente excepcionales que el partido que va a jugar este fin de semana va a ser abierto? Sí, o sea, siempre los partidos entre River y los grandes últimamente y más los dirigidos por Juan creo que son partidos con ocasiones, partidos de tránsito en el medio de la cancha donde no son trabados, digo, creo que va a ser un partido con muchas chances como decís vos, los delanteros de Peñarol, todo el equipo, pero Peñarol tiene delanteros clase A que en este nivel marcan la diferencia y también la marcaron en otros lugares del mundo en liga de elite, de primer nivel entonces, digo, vamos a tener que reducir el margen de error para que ellos no queden con ocasiones porque no perdonan, son muy buenos Voy a usar una palabra que nunca se usó en la historia del periodismo deportivo pero, polifuncional, para un jugador polifuncional como vos ¿Cuál es el mayor peligro de este Peñarol? Y nada, Peñarol es un equipo que intenta jugar al fútbol tiene jugadores de muy buen pie, Aguiar, Jordamones, yo no, no voy a descubrir nada Salalleta, por ahí esos son los tres que arman el fútbol pero después todos los que acompañan tienen buen pie y son jugadores que si los dejamos llegar y ellos generan chance y ellos quedan dentro del área con pelota son, como te digo, clase A y esos jugadores no perdonan si tienen las situaciones convierten por lo general ¿Y qué importancia le asignás dentro del plantel de River al Morro García? en quien muchas veces, en quien mucha gente, mejor dicho, ve una especie de resurrección No, el Morro es un jugador muy importante tanto dentro como fuera de la cancha él tiene una personalidad de líder, de referente por ahí siendo o no capitán él es el que inicia la charla en el tubo, en el antes de entrar a la cancha digo que el jugador necesita escuchar una voz de, no de mando sino de algo que lo motive para entrar al partido bueno, entre él, el kill y ahí y los más grandes son los que hablan sobre todo eso lo hacen los referentes y como jugador, no en vano, es uno de los goleadores del torneo y está volviendo, a él tampoco le tocó jugar el periodo pasado y por ahí ahora está demostrando que siempre estuvo para jugar como te dije hoy, en mi caso, la continuidad y la confianza que tiene él ahora es fundamental Claro, y hablando de continuidad y de confianza vos pensás, ahora que pasó un tiempo, que en tu pasaje por Meñarol no te fue bien porque no tuviste continuidad porque vos no aprovechaste las oportunidades porque no te las dieron ¿qué balance haces? No, mi pasaje por Meñarol fue particular porque yo, a mí pasó algo conmigo de lo cual estoy agradecido que es haber venido lesionado yo llegué de Boloña lesionado prácticamente sabiendo que el primer semestre yo llegué en agosto sabiendo que hasta enero o hasta diciembre no iba a poder jugar o sea, vine más que nada para la Copa Libertadores que Peñarol jugó en ese año en ese momento, hicimos pretemporada media cortita porque Peñarol jugaba Copa y hubo un torneo preparación que se jugó en el interior que Peñarol decidió jugarlo con la tercera era de primera el torneo Peñarol decidió jugarlo con la tercera porque estaba cerca la Copa y yo jugué ese torneo para agarrar ritmo y fútbol y también fue bastante bien ahí, se llegó a la final justo perdimos con River pero fue un torneo en el cual a mí me sirvió para agarrar continuidad de fútbol pero inmediatamente después de ese partido yo me desgarro y ya tuve otros dos meses más parados de ese semestre en el cual yo iba a jugar entonces también me agarró con falta de ritmo y falta de fútbol y bueno, llegó el final del torneo no pude jugar en todo el año prácticamente y bueno, se decidió entre todos ir a River porque iba a ser más fácil agarrar ese ritmo en un equipo como River que puede esperar un poco más el buen nivel de los jugadores que en Peñarol que donde dos o tres resultados no acompañan hay que cambiar o sea que en realidad es que es muy difícil evaluarlo futbolísticamente a raíz del historial físico sí, claro, yo en Peñarol no, no, no o sea, la realidad, la estadística marca que no jugué el motivo es lesión no, no, no se puede evaluar desde otro punto de vista porque pasé lesionado y vine lesionado, me volví a lesionar y bueno pero nunca decís, che, me hubieran dejado seis meses más o no? no, lo que pasa es que eso fue una decisión yo en ese momento tuve una charla con el Polilla y él me dijo que si quería me podía quedar pero que tenía dos o tres jugadores adelante que él me veía de acuerdo a los jugadores que había en ese plantel para jugar de lateral pero que tenía un par de jugadores adelante entonces como yo lo que necesitaba era fútbol y en ese momento River me quería entrenador de River me quería yo decidí ir a River claro ¿cuál es el mejor gol que hiciste en tu carrera? mis goles no son muy llamativos sí por las jugadas por las jugadas sí tengo buenos goles por jugadas no por maniobras individuales pero un gol lindo fue un gol que hice en el parque central que un partido que río ganó 4 a 1 en el parque que hizo tres goles Jorge Cordó que fue una muy linda jugada se movió de derecha a izquierda la pelota volvió al medio y cuando parecía que iba a definir Zambrana yo aparecía atrás y le definí yo le robaste la influencia le robé y después otro lindo también en un partido 3 a 3 en una liguilla contra Peñarol en el estadio también que fue una jugada que meten para el medio y yo ahí sí la paro eludo a un sabero o al lateral no me acuerdo bien quién era y también defino el segundo palo eso por ahí eso fue lo gole más lindo que hice para terminar Bruno es difícil para un jugador profesional que todavía puede ir al exterior porque vos tenés la edad para ir al exterior todavía no pensar antes de un partido che, me gustaría ir en 6 meses me gustaría irme para afuera en un año y seguir siempre concentrado en el día a día no, a ver la zanahoria del jugador de fútbol es esa hoy en día la meta, el objetivo es esa porque es una realidad que acá en el fútbol uruguayo no se gana bien hablando en términos futbolísticos porque si un jugador de fútbol gana más que una persona que trabaja de otra cosa pero en cuanto a hablando en términos futbolísticos de los salarios es un fútbol pobre incluso algunos equipos no pueden pagar y es complicado entonces claro siempre está eso de querer irse para mejorar económicamente poder ayudar a tu familia estar más tranquilo después está en la cabeza del jugador usarlo como una motivación eso o bajonearte si no se da creo que que en la mayoría de los casos se usa como una motivación viste que el fútbol uruguayo todo desde pelea de lucha todo el jugador siempre está nunca da una pelota por perdida eso creo que es parte por eso siempre con la expectativa de hacer las cosas bien para cuando llegue el fin del campeonato que a uno lo miren de otros países y en tu caso también es una motivación si en mi caso en mi caso también digo yo obviamente que estoy con la cabeza en River siempre en el lugar donde esté pero siempre pendiente de tener buenos rendimientos individuales y junto con el equipo que eso también ayuda un equipo que pelea que es protagonista siempre de esos equipos se buscan jugadores y como te digo siempre se está pendiente de tener buenos rendimientos para que en su momento llegan los momentos lo vengan a a ver muchas gracias bueno gracias a ustedes gracias 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 ¡Gracias!